Música Muy buenas gente, vamos a por el capítulo 11 de Impel Down Y vamos a ver que hay por aquí, vale Hay que me ahogo Vale Pues vamos a tener a los guardianes de Impel Down, vale Este, bueno, este también es un guardian, pero no es el guardian al que me refería En la última fase nos van a salir el rinoceronte, el koala Que no me acuerdo, bueno, rinoceronte, koala y el caracebra ese Así que vamos a, bueno, voy a contaros Que hace el caracebra, porque los otros ya lo sabemos Porque los tenemos en la isla de Sadi Así que Pues el minocebra, más exactamente Lo llamaba Eran minocebra, este es minotauro Y el otro es mino rinoceronte o algo así Cosas así, sabes, nombres súper trabajados y elaborados Llevo doble Mihawk y no Y no un Mihawk Int Precisamente porque quiero Quiero bajarles la mitad de la vida directamente nada más llegar Cuidado con las hostias porque Enchufa 8000 cada Cada dos turnos Bueno, después de que ataque Y voy a hablaros de la cebra por si la queréis farmear Y si merece la pena farmearla, evidentemente Es un striker powerhouse Que solo llega a nivel 70, vale Es Int Y tiene un socket No creo que la socketéis nunca, pero bueno Tiene 2050 de vida 835 de ataque Y menos 200 de RCV, vale No te podías haber muerto casi, sabes Nos enchufa 5000 Vale, esto no debería de haber pasado, vale Se tendría que haber muerto Pero bueno No tiene habilidad de capitán Y el especial Pega 3 golpes De su ataque por 7 En Daño Int A A los enemigos aleatorios 3 3 golpes son muy poco Normalmente las barreras que nos encontraremos Contra los enemigos Serán más altas Así que Definitivamente a este tío No le veo ninguna utilidad Así que Bueno, de todas maneras Creo que más adelante saldrá en un Fort O sea, en una isla de 30 de estamina No hace falta Que lo farméis aquí Así que Minocebra Pues por mi parte A no ser que me dropees Ahora mismo En mi inventario De personajillos No vas a estar Porque es bastante malillo Así que Pues nada Vamos a seguir Aquí Dándole cañita a esto El ¿Cómo se llama? El daño ambiental Es porcentual Así que No nos va a matar Pero tampoco Mola estar con poquita vida Así que hay que tener mucho cuidado con eso ¿Vale? Espérate que todavía este me revienta Me enchufa otros 5.000 ¿No? ¿Vale? Es el especial Pero cuando le toca Cuando le toca atacar Cuando está turno 1 ¿Vale? A ver No te mueras Perfecto Aquí quiero cargar aquí todo Perfecto Ya está Mira Si me puedo guardar Si me puedo guardar El orbe Mira Super más mejor ¿Sabes? Lo malo es que son dos rojos Y tenemos aquí pues Tres Dex Así que Bueno Es un poco putadón Pero No pasa nada A ver Y bueno También tengo casi todos los orbes Dex A ver No sirven el resto para nada Pero bueno Vamos a Ponerles de light Y hacerles un pelín de daño Con el Con el Zoro Y ya A matarles Directamente Pam Pam Los verdes al Mino Zebra este Porque le hacen más daño Que a los rojos Y luego pues el resto Si podemos con Zoro Con Momonga Y con Croco Pegar a los rojos Los últimos muchísimo mejor Porque les vamos a hacer más daño Mierda ese Great Si le hubiera dado Perfect Lo hubiera matado Así que Eh Putada Pero bueno Tenemos Daño de sobra Para matarle Con el Típico Equipo Slaser Si queréis En vez de llevar a Momonga Podéis llevar a Usuf Golden Pound Y Pues Delay Delayarles Tres turnos Delayarles Atentos a la palabra nueva En la RAE esta ¿Sabes? Pues nos cargamos ya al Rhinoceronte Y no va a dropear nada Pues porque hay una bolsa de Beris Igual no nos lo cargamos Porque manqueamos Ahí con los Grades A última hora Imagínate que me llegan a salir Orbes malos aquí Pues hacemos así Y listo Así que Bueno Prefiero el orbe en Croco Que en vez de Momonga Tiene más daño Pero bueno Yo creo Efectivamente Que no va Ni atacar Así que ahí lo tenemos Toro Bueno La fase se llama Blackbeard Attack Y No ha habido ningún Blackbeard por aquí Así que nada Facilito Espero que Os sirva de ayuda Y Ya sabéis Un saludo chavales Ya sabéis Ya sabéis Ya sabéis Ya sabéis